Mojón Pilgrim, Pajero Pilgrim con el Blue Pilgrim, el único que goza del nombre sin digno. Yo soy notario, yo soy notario. Señores espectadores, para cintuarles, que solo llevamos 30 kilómetros en nuestra primera etapa. Seguridad absoluta. Lo último en seguridad, es como esto. ¿Qué me recomiendas? Me duele mucho el pie. Yo les recomendaría en primer lugar. El vino de León. Agua con embelea. Dos meigas, dos meigas. Sí, seguramente ya no noten nada en el pie. ¿Cuánto tiempo llevamos andando? Llevamos andando más que el de Kung Fu. El de Kung Fu era un mierda. Siete horas andando. El de Kung Fu ha sido el programa de hoy de salud al día. Salud al día. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el tío de la bala! ¡Es el tío de la bala! ¡Bara! ¡Es el tío de la bala! ¡Es el tío de la bala! ¡Es el tío de la bala! ¡Le estás jugando la vida! ¡Joder, qué macho! Yo soy notario. Señores espectadores, para cintuarles, que solo llevamos 30 kilómetros en nuestra primera etapa. Juro ante el vino más malo del mundo que he conocido. ¡Que malo, que malo! Yo que soy notario. Doy fe. Yo que soy notario. Doy fe. Doy fe. Doy fe. Si yo por casualidad fumara, haría una fiesta por cara de cigarrillo que yo me fumara. Que voy a comprar un paquete de tabaco. No vale tan caro, eh. 50 centis. 50 centis. 50 centis. 50 centis. 50 centis. Es igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, es... ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Javi, descuírate? No, no pues... ¡Jajaja! Y la de pie. Mira, una a las 7. Para las 9 vamos a tolear dos paquete. ¡Doy fe! ¡Doy fe! ¡Doy fe! ¡Doy fe! ¡Doy presidente! ¡Doy presidente! ¡Doy presidente! ¡Doy presidente! ¡Doy presidente! ¡Doy presidente! Vamos a dar los papas. O человекo sin nada No me hagas eso, voy a ir a ver nada No, no, vale Ya me hago eso La cigulina Hola a la mola Hola a la mola Venga ya Estos es suerte Para mí, para mí. ¿Por qué tiene estos pies de mierda lo que es? Debería llamarle... El frupi. ¿Por qué está tan liada la cosa? Mucho, ¿tú querés me vea? El gring. ¿O vas a libres? Claro, sí. Y además, ¿dónde vamos nosotros? No. Niña. ¿Te pongo una copa, señorita? Tengo actitud cariñosa. ¿Sabes que haces cariño? No, pero te... ¡Exacto! Como un vídeo. Sí, que... El chivillo. Una, dos, uy, tres. Ogalo canta, ogalo canta, a galiña chora, a galiña chora, por los pitiños, por los pitiños, que dorre mora. Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Comparte mis dolores con mi amigo. Como yo comparta lo mío contigo, aseguro que te veo mañana cogiendo un taxi. ¿Seguro que esta cámara va? La habéis puesto en grabar. La vida es borracha, como sea, pero me ha llegado. ¿Por qué es borracha mi habitación? ¿Qué tal yo? Yo creo que he llevado un cuarto, o sea, llamando a la puerta que no hay. Pero, ¿dónde te metes? ¡Uuuuh! Eso me va a traer más de un momento. Os venís a dormir a mi habitación que me da por favor. ¡El fantasma del camino! ¡El fantasma del camino! ¡El fantasma del camino! ¿Eres tú un fantasmita? ¡Jejejeje! ¡Dime! ¡Me tiré ocho! ¡Eso es el primero! ¡Me maté! ¿Eso qué es? ¿La cochinilla? ¡Ay, niña pa' nada! ¡Ay, niña pa' nada! ¡Ay, niña pa' nada! ¡Perdone, me da un troto! ¡Perdone, me da un troto! ¡Perdone, me da un troto! ¡Porada, no me da un troto! ¡Muy bien! ¡A ver esos chicos! ¡A ver esa caimada! ¡Cheers! ¡Muy bien! ¡Ahí campeones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, yo creo que tú ahora ya no estás en condición de que llevan el... Amigos para siempre Amigos para siempre Yo no necesito comenzar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Ya solo revivir contigo Amigos para siempre ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amigos para siempre cuando ha llegado el casino llevo el acumulado llevo el acumulado niña, ¿te gusta la canela de la rodilla? ¿cuál me gusta una copa, señorita? chupa chupa, sáquete bien ¿ya está? ¿ya hemos opinado? ¿ya no estamos en el aire? ¡vamos de polis! ¿por qué tiene estos pies de mierda lo que es? Javi, respirete ¿ya está? ¿ya hemos opinado? ¿ya no estamos en el aire? Yo no necesito conversar porque adivino que ya sabes cómo soy tú me has conocido siempre tú, cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender